Muy bien, tenemos en línea a Laura Mondino, concejala del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo le va, concejala? Andrés Batistela la saluda y muchas gracias, como siempre. Gracias a vos. ¿Cómo te va, Andrés? Bien, muy bien. Para charlar un poquito de temas que trataron en el Consejo, donde ayer aprobaron un proyecto de su autoría, Laura, que tiene que ver con la casa de Sor Josefa Díaz y Clusella. Hace que el año pasado, recuerdo que había ocupas viviendo dentro, bueno, después fueron relocalizados y hoy ¿en qué estado quedó? Bueno, la verdad que no sabemos cuál es el estado actual de la casa, por eso ayer aprobamos un pedido de informe, porque lo que estamos solicitando justamente es tener toda esa información, de saber cuál es el estado de situación, cuál es el proyecto que se está pensando hoy para la casa, porque el último 8 de marzo el gobernador anunció el diseño y la puesta de un museo de las mujeres, lo cual nos parece en principio una buena idea, pero bueno, queremos saber cuál es el estado de situación, porque la casa la vemos abandonada desde hace muchísimo tiempo y lo que vemos es que cada día se deteriora más y lo que queremos es justamente que el gobierno tome cartas en el asunto y pueda empezar cuanto antes las obras de puesta en valor o restauración de esa casa, que es un patrimonio de todos los santafesinos y las santafesinas. Claro, esto del Museo de las Mujeres Santafesinas por ahora ha sido solo un anuncio, Laura? Sí, y de hecho nosotros venimos trabajando mucho en relación al estado de la Casa de Sor Josefa, primero porque, como te decía, entendemos que es una casa de patrimonio histórico y cultural de todos los santafesinos y las santafesinas que nos merecemos volver a tener en valor esos espacios, porque está en el microcentro de la ciudad, ahí en la esquina de La Rioja y de San Luis, y porque hoy en el estado en el que está también representa una situación de inseguridad para los vecinos que viven en la zona y que se preguntan todos los días qué es lo que va a pasar, porque la última noticia que tuvimos en relación a esa casa en el 2021 fue cuando lo usurparon, como vos lo mencionabas, y lo que queremos es evitar que eso vuelva a suceder. Entonces, para que eso no vuelva a pasar hay que tomar ya cartas en el asunto, porque además vemos que cada vez está peor, se cae a pedazos, necesita una obra de restauración urgente, ya en el 2018 con Emilio Jatón, cuando era concejal, compañero de banca, hemos presentado un proyecto por el estado de abandono, de preocupación, luego fue en ese momento que la casa dependía en ese momento de la gestión municipal, ahí logramos que vuelva a manos de la provincia, y bueno, durante el 2019 se hicieron algunas obras de apuntalamiento para evitar posibles derrumbes y demás por el estado en el que había quedado, y después de ahí, a partir del 2020, no supimos más qué sucedió. En el 2021 volvió a ser noticia por la usurpación, y hoy lo que estamos pidiendo es que se termine con los laberintos burocráticos, y que de verdad empecemos a dar respuesta para volver a tener esa casa, para que sea una casa que lo podamos disfrutar todos los vecinos y las vecinas de la ciudad. Concejala, y el otro tema que queríamos charlar es por un conversatorio que se va a realizar, tengo la información acá el martes que viene, a las 5 de la tarde, en el propio Consejo Municipal de Calle Salta, sobre pensar las infancias trans en la ciudad, ¿de qué se trata esta actividad, concejala? Bueno, lo que hoy vemos es que las infancias, las niñeces trans son una realidad, la verdad que nos encontramos con muchísimas situaciones de estas características en distintos lugares, y un poco lo que nos vienen planteando sobre todo las docentes, o el personal de salud, o el personal de los clubes, bueno, cómo afrontar estas situaciones, qué es lo que tienen que hacer, porque uno desde el desconocimiento a veces no sabe cómo reaccionar, o qué hacer cuando aparece un niño en el grupo, un niño o una niña trans, y esto lo que queremos es traerlo al debate, porque primero reconocer que existen situaciones de estas características, y lo que queremos es dar herramientas para aquellos que se encuentran por ahí con estas particularidades o con estas situaciones en un aula o en un grupo. Entonces, la invitación está abierta a todos los que quieran participar, vamos a estar trabajando con la psicoterapeuta Andy Panciera, ella es especialista en niñeces trans, también van a estar participando Jovi de Varones Trans, que es una asociación civil que viene trabajando con más de 20 o 25 familias en la ciudad de Santa Fe, y después va a estar, que nos parece fundamental, un testimonio de una mamá, que es mamá, que es Sabrina, que es mamá de un niño de 5 años, que es niño trans, de Lucas, así que bueno, la idea es compartir un poco sobre la temática, ponerlo en agenda y llevarnos todo un poco de información para estar mejor preparados ante determinadas situaciones. Laura, ¿hay que inscribirse algo o hay que caer nomás? Hay que caer, es presencial, acá en el Consejo, en Calle Salta y Primero de Mayo, va a estar en el recinto la actividad el martes 12 a las 5 de la tarde, así que bueno, todos invitados para que puedan participar. Perfecto. Laura Mondino, le agradecemos el contacto como siempre, muy amable. Muchas gracias a vos, Andrés, que tengamos un día. Buen día.